En fin, pero en realidad esta es una de las grandes apuestas que está haciendo el Perú. Como ya lo ha dicho Wilber y Piero, el mundo está en la práctica dividido entre los países que producen tecnología, los que producen nuevas formas de darle calidad a la vida y los que consumimos lo que el mundo produce. Y pagamos esos costos de investigación con nuestros recursos naturales. Y de esta manera el Estado de los países industrializados financia, tiene plata para financiar a sus investigadores, a sus laboratorios, porque después cuando descubran algo nuevo nos lo van a vender a nosotros. Y así es el círculo vicioso que tenemos que cambiar. Y es por esto que nosotros optamos desde un inicio al gobierno, y está en el plan de la gran transformación, diversificar la industrialización del país a través de la diversificación productiva. Cuando llegamos al gobierno habían aproximadamente 3 o 4 CITES. Nosotros vamos a dejar un promedio superior a los 40 CITES, entre privados y públicos. Y cuando digo privados, este es un CITES privado, pero que el Estado le está poniendo plata para que siga desarrollándose. Porque somos conscientes de que la investigación privada sin el apoyo del sector público es muy lenta o no funciona. ¿Qué nos lleva a esto? Primero, para llegar a este nivel, hemos tenido que presupuestar lo que no se había presupuestado al Ministerio de la Producción desde su inicio. Hemos prácticamente triplicado o cuadruplicado el presupuesto a Produce. Porque cuando no se produce, es un ministerio normativo, más que todo, para el gremio pesquero. Nos hemos enfrentado en buena ley, democráticamente, con el gremio pesquero, tratando de llegar a un acuerdo para ordenar el mar. Y eso lo estamos haciendo, Dios mediante, está saliendo bien. Hemos construido los desembarcaderos pesqueros artesanales, conocidos como los DPA. Y hay uno acá en Bahía Blanca, me parece, ¿no? Está próximo a inaugurarse. Y ahí tenemos un conjunto de desembarcaderos pesqueros artesanales. Pero en el área de la investigación, la ciencia y el desarrollo, trabajábamos con el CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y decidimos que Produce se ponga la camiseta y se pongan los pantalones largos. Y es por esto que hemos creado un plan de desarrollo de sites públicas y privadas. Además de esto, hemos creado o hemos separado del INDECOPI el Instituto Nacional de Calidad y lo hemos creado como un Instituto Nacional de Calidad. Porque hoy día, el Perú está entrando en procesos de transferencias tecnológicas. No solamente en temas acá de certificación, en temas de energía, electricidad, sino también estamos haciendo coproducción. Hoy día estamos haciendo coproducción de aviones. Y vamos a entrar a coproducción de otros productos más que requieren alta tecnología. Por eso para nosotros es importante, si queremos llegar a un nivel de país del primer mundo, tenemos que invertir en la educación de la gente. Los gobiernos tradicionalmente han creído que la educación no es una buena inversión. Ni electoralmente ni políticamente. Y es por eso, es la única manera de explicarnos por qué hoy día el Perú no tiene una infraestructura educativa y una política educativa realmente que integre a todo el territorio nacional. Pareciera que la educación es un lujo en el país o es un instrumento de separación. Y la gran transformación, esta revolución educativa que hemos hecho, es la democratización de la educación. Para construir en promedio tres escuelas por día. Para mejorar el sueldo de los maestros en promedio en un 40 a 50% a través de procesos meritocráticos para construir un sistema nacional de becas que empezó de cero y hoy día tiene más de 82.000, 83.000 jóvenes beneficiarios y vamos a llegar a los 100.000. Y para llegar de 2.8% del Producto Bruto Interno que tradicionalmente se dedicaba a la educación, llevarlo a casi 4%. Entonces, estamos hablando de una visión de país distinta a lo que tradicionalmente se veía del país. Donde una minoría tenía educación de calidad y de esa minoría, otra minoría más, tenía derecho a lo que es meterse en temas de investigación y desarrollo tecnológico. Porque al primero que destacaba, se lo llevaban inmediatamente contratado a países desarrollados. Porque el Perú no debía tener el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hoy día ha cambiado esto. Y esta experiencia nos hace ver que va cambiando las cosas. Que también podemos ser dueños de nuestro propio destino. Y que podemos hacer las cosas mejor de lo que lo hacen afuera. Yo decía a veces, a veces ponía como ejemplo, si yo les vendo una botella con agua, yo voy a decir que esta botella vale un sol. Y probablemente la gente lo compre. Pero si digo, si quiero vender esa con agua en 100 soles, nadie lo va a comprar porque la gente puede deducir, lógicamente, el precio del producto, el costo del producto. Pero si yo quiero vender ese aislador, o quiero vender una computadora, me es muy complicado, por no decir imposible, deducir el precio de ese aislador. Porque tal vez en la cerámica pueda deducir algo el precio, el costo, pero no en la tecnología que hay dentro. No en las horas hombre de investigación, de la adquisición de toda esa maquinaria, para poder darnos un producto con una certeza de calidad. que nos haga comprarlo y que sea un componente de un proyecto millonario. Entonces, eso es de esto que estamos hablando. De que invertir en la educación es altamente rentable. Invertir en la ciencia y la tecnología es altamente rentable. Y no es que hayamos descubierto la pólvora, sino que tradicionalmente el Estado peruano y la clase política peruana ha hecho lo más fácil, la del ocioso. Seguir viviendo del cobre, del oro y de la plata. Y de la anchoveta, cuando hay anchoveta. Pero vivir de este tipo de emprendimientos, no. Primero, porque no ha habido, primero no ha habido una política, una visión, una decisión política. Y porque normalmente, de afuera me decían, pero no te preocupes por eso, eso yo te lo vendo, yo te consigo eso, no te preocupes. Y hemos incurrido en el facilismo. Eso es lo que ha pasado. Estamos empezando tarde, sí estamos empezando tarde. Es la verdad. Estamos en pleno siglo XXI. Y el Estado ha sido rebasado por demandas. Pero podemos recuperar tiempo, sí podemos recuperar tiempo. A través de gobernar con responsabilidad, con seriedad y con firmeza el país. Porque, como dicen, ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Y lo que tenemos que hacer es darle justicia a nuestra sociedad que está esperando desde décadas atrás. Acá nomás acabo de inaugurar en Ancón pistas y veredas. Pero hay más demandas de pistas y veredas. Y acá estamos con nuestro alcalde. Y hay demandas de agua y desagüe. Y es difícil llegar con la poca cantidad que tiene de plata el Estado. Pero estamos haciendo el esfuerzo. Pero si logramos una sociedad industrializada, va a haber más recursos para todos. Porque también Wilber va a pagar más impuestos. ¿No? Ok. Entonces, si esto pasa, entonces va a haber más plata y podremos resolver más rápidamente todas las necesidades básicas que requiere nuestra patria. No me cansaría de decir y le preguntaba a Wilber cuando terminó de hablar ¿Y por qué te has venido a Ancón? Wilber me dijo porque quiere estar más cerca de la playa, ¿no? No, no me ha dicho eso. Wilber no me ha dicho eso. Wilber me ha dicho yo estaba antes en Los Olivos, hace tres años. Pero Los Olivos está saturado. En cambio acá yo me proyecto porque ya su gobierno ha decidido crear un parque industrial acá en Ancón de aproximadamente 1.300 hectáreas, ¿no? Y eso lo vamos a hacer. Entonces, Wilber inteligentemente está pensando en acercarse a este futuro parque industrial. Y seguramente vendrán más industrias a acercarse y esto generará mano de obra para Ancón. Y generará también que haya más servicios para Ancón. Y generará seguramente que hayan hasta los centros comerciales para que Ancón no requiera de irse al centro comercial Lima Norte para poder hacer las compras de la familia. Y esto obligará al Estado a poner más agua y desagüe y pistas y veredas. Es un círculo virtuoso. Wilber no sé si la ve pero es parte de un círculo virtuoso. Porque que se construyan más industrias más sitios en esta zona va a generar más desarrollo. esto es muy importante que lo sepan porque en otros países donde se crea una universidad o donde se crea un instituto superior se crean empresas pequeñas empresas que van a enriquecerse de de todo lo que desarrollen las universidades y los centros de tecnología. por lo tanto yo estoy seguro que en la medida que este site vaya creciendo se generarán más empresitas por acá cerca acá para requerir los servicios. Y esa fue una decisión que tomó Wilber hace tres años pero fue una decisión que tomó el gobierno hace cuatro años de construir un parque industrial más la ampliación de la avenida Gambetta que va a permitir una salida del Callao hacia Ancó pasando por Pachacuta que me parece le quitamos todo el congestionamiento a la Panamericana Norte el parque industrial los proyectos de agua y desagüe que estamos acá con Pancho viendo porque les comento como el Estado tenía esa visión tradicional pensó que con todo lo que le daba el Perú su obligación era construir desarrollo en Lima nada más y Lima cercado por eso es que Lima periferia tiene problemas básicos y el interior del país tiene más problemas todavía que Lima entonces hoy día estamos cambiando la tónica y la lógica y la filosofía del Estado estamos recorriendo todo el país tratando de llevar el mismo desarrollo y cada región es un reto es un desafío apasionante por ejemplo lo que normalmente les les comento ¿no? como como hacemos la costa alberga el 60% de la población peruana la costa peruana que es el 10% del territorio nacional alberga el 60% de la población y solo tiene de reservas de agua dulce el 1.7% de todas las reservas de agua dulce del Perú que son los glaciales andinos solo el 1.7% va para la costa y tenemos el 97% de las reservas de agua dulce que van a la Amazonía donde vive el 29% de la población ese es un desafío para el Estado construimos el Estado colonial al revés sacamos la capital del Cusco hacia Lima porque queríamos el callado en la visión hispánica en la visión colonial había que extraer todos los recursos naturales del Perú del Tahuantinsuyo y llevarlos a España por eso se cambia la capital y después en la etapa republicana somos una economía rentista primaria exportadora nos quedó la tradición virreinal de no construir desarrollo nacional sino simplemente ser un país donde vivamos de los minerales vivamos de los recursos naturales ese es el gran error que durante décadas hemos cometido en el Perú y ese error lo estamos pagando porque aportas al Bicentenario aportas al Bicentenario el Perú no será el país más pobre de Latinoamérica pero es un país con abismos importantes de desigualdad que antes se invisibilizaba uno iba a Ancón y tratando de evitar los asentamientos humanos para irse a la zona de estos edificios de estos bulevares malecones hoy día no puedes hacer eso hoy día tienes que parar en los semáforos de la Panamericana Norte y ver cómo vive la gente la pobreza ya no se puede invisibilizar señores compatriotas tenemos que asumirla batallarla resolver ese problema de la pobreza eso es lo que se tiene que hacer y una de las herramientas para resolver este problema es la investigación la ciencia y la tecnología este gobierno ha actuado con responsabilidad en estos casi cinco años de gobierno hemos aprendido a hacer lo que se tiene que hacer a hacer del Perú un país respetable en el interior como en la comunidad internacional a cumplir lo que se firma a no entrar en mezquindades de que si este proyecto lo estuvo haciendo el gobierno saliente nosotros ya no lo hacemos no, lo terminamos por eso es que vamos destrabando todos estos proyectos de agua y desagüe que le quitan a un millón de familias peruanas el acceso al agua potable a través de los tubos y crea la cultura del cilindro donde el agua lo llevamos en cilindro eso estamos cambiando hemos destrabado el esquema 3 en Lima Sur en Villa María del Triunfo tenemos Ancón 2 me parece Villa Ancón 2 que son más que van a tener agua pero destrabando y este es otro problema que tenemos la gestión en los municipios la gestión en los ministerios que tienen que compatibilizar en los proyectos pero hoy día y a la cifra del PAN el país en América ha producido esa hemos visto pobreza es decir que hemos hecho las cosas correctamente porque si antes decían cuando entraba en la política decían bueno usted es de derecho o de izquierda yo decía bueno yo soy de abajo y eso es lo que he querido demostrar que podemos servir a los de abajo y hoy día en una América Latina que está en crecimiento casi 0% con países que están en recesión económica que vienen muchos hermanos latinoamericanos a buscar trabajo acá al Perú vienen hermanos europeos a buscar trabajo al Perú hoy día el Perú está dando trabajo hoy día el Perú está reduciendo pobreza la línea correcta a pesar que los minerales han dado seguimos creciendo el trimestre el último trimestre del año pasado hemos crecido 4.5% diciembre 6% y este trimestre está yendo bien quiere decir que tenemos que seguir avanzando y sobre todo hoy día en que estamos en épocas de campaña electoral tienen que mantenerse las políticas de Estado la educación la revolución educativa no puede detenerse no es un tema de izquierda derecha de abajo de arriba es un tema de necesidad nacional seguir impulsando la educación y que al 2021 llegue al 6% del Producto Bruto Interno por ejemplo que el programa beca 18 que nos costó organizarlo lanzarlo mantenerlo y que vamos a cerrar la gestión con 100.000 beneficiarios el próximo gobierno por lo menos lo duplique por ejemplo en el tema de agua y desagüe que sigamos avanzando en el área rural cuando llegamos a gobierno solo un tercio de las familias peruanas que tenían agua y desagüe hoy día en promedios más de dos tercios que tienen agua y desagüe el siguiente gobierno tiene que avanzar sigo todavía te pesa mucho tu aislado porque todavía puedes sostenerlo ok voy a seguir entonces tenemos que seguir avanzando en estas políticas eso es lo que requiere el país políticas responsables eso es lo que tenemos que hacer y que hacemos con el agua y desagüe y que hacemos con la electrificación rural romper el viejo concepto de la electrificación rural de el foquito en la casa no va a estar el foquito en la casa esa era la electrificación rural del pasado hoy día tenemos que llevarles energía trifásica tenemos que llevar la electrificación rural capaz de poner una cerradero capaz de poner una pequeña o microempresa eso es desarrollar y eso es lo que queremos nosotros por esto le aterrizo nuevamente en el tema de los CITES estamos creando estos centros de innovación tecnológica a nivel nacional donde vemos que hay un potencial de una comunidad de una provincia de una región metemos un CITE porque el CITE nos enseña a hacer mejor las cosas y porque el CITE también nos demuestra que las cosas se pueden hacer con calidad y más baratas y porque el CITE puede capacitar a jóvenes que si no hubiera el CITE probablemente terminarían en el comercio ambulatorio o quien sabe donde pero si podemos capacitar y estos CITES tienen una aula donde podemos educar yo creo que en el corto plazo veremos una transformación tremenda el Perú debe dejar de ser un país primario exportador no nos corresponde eso en justicia somos un país que ha generado una cultura que hemos globalizado la región sudamericana con el imperio Inca no merecemos ser un país subdesarrollado merecemos mucho más no estamos así no estamos a la altura de nuestros padres fundadores de nuestra cultura es por esto que también hasta por amor propio tenemos que construir desarrollo industrial no somos un pueblo sin historia no somos un país creado administrativamente de una coyuntura somos un país que generó desarrollo investigación tecnología durante siglos en América del Sur es por esto que nuevamente les digo la ciencia y la tecnología recuperar este camino romper con el pasado hispánico virreinal de ser un país exportador de materias primas nos hará recuperar la dignidad como país y nos hará ser un país líder en la región y en el mundo entero muchas gracias con la palabra del presidente retornamos a esta